19 de septiembre pero de 1985 en la ciudad de méxico se registra un terremoto de 8.1 grados en la escala de richter que dura 90 segundos y provoca una de las peores catástrofes en la historia del país el terremoto de méxico de 1985 fue un sismo ocurrido a las 7 horas con 17 minutos 47 segundos hora local del 19 de septiembre de 1985 que alcanzó una magnitud de 8.1 grados el epicentro se localizó en el océano pacífico mexicano cercano a la desembocadura del río balsas en la costa del estado de michoacán y el hipocentro a 15 kilómetros de profundidad bajo la corteza terrestre el sismo afectó en la zona centro sur y occidente de méxico en particular el distrito federal en donde se percibió a las 7 19 hora local siendo el más significativo y mortífero de la historia escrita de dicho país y su capital ante la carencia generalizada en el país de una cultura de la protección civil gracias Gracias por ver el video.